Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subió la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces me metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua el torre de la urla! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arroba! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy yo con el paellado! ¡Con el paellado y con la paellera! ¡Ja, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me va a dar me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese en el petróleo en el petróleo y ya la otra vez me aborré sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aborrecí la playa es muy raro los dos ya está esto es uno para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino vamos a t 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 ¡Suscríbete al canal!